¿Qué está pasando en el Perú y el mundo? Hace un par de horas, en Arequipa, un enorme bólido surcó los cielos de Camaná. ¡Mira, mira! ¡Bravo! ¡Qué cosa! ¡Qué hueá! ¡Oye! ¡Mira, mira! ¡Bravo! ¡Qué cosa! ¡Qué hueá! ¡Oye! Pobladores de Majes, Pedregal y Camaná aseguran haber visto pasar un meteorito, el cual iba iluminado de una luz potente con dirección al mar. Turquía, un rayo, destruyó por completo un edificio entero con personas dentro. Este lamentable evento ocurrió también la noche del último 12 de noviembre. Islandia es declarada en estado de emergencia tras un enjambre de terremotos en las últimas 48 horas. Los habitantes de la región suroeste se preparan para una posible erupción del volcán de Islandia. Y para terminar, el primer domingo de noviembre, limeños y europeos presenciaron un alucinante cielo rojo. Cuentan que el Perú presenció el último cielo rojo en los años 40. El extraño fenómeno era considerado como un presagio de un gran peligro. Poco después de este suceso, se suscitó la guerra con Ecuador. Y agárrate, la última vez que el cielo se puso rojo en toda Europa, Alemania comenzó a invadir a Austria, Polonia y así llegar a la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!